El balón lo va tomando Arturo Vidal, le pegó el rey Arturo, ¡qué golazo! ¡Ah! ¡Go-a! ¡Duczy, duczy, duczy... ¡Sí, Chile! Arturo Vidal. ¡Qué golazo te pagaste! ¡Qué golazo impresionante, Rey Arturo! La pelota por la izquierda merece para Vidal. Yo dije, esto no se clava, vea, que yo ni le creía. Discúlpeme, crack, ni yo le creía que fuera capaz de sacar semejante trabajazo a colocar contra el ángulo izquierdo del arquero Galese. Bueno, si usted no lo ha visto, le digo, no hay posibilidad de clavarla más al ángulo. Desde la izquierda clavó un remate fenomenal al ángulo izquierdo del portero Pedro Galese. Empieza a ganar el equipo del colombiano de Reinaldo Rueda con un golazo fantástico. Del rey Arturo Vidal, Chile tiene uno. Pero para Perú, gol de crack. Solamente alguien con la calidad del rey Arturo puede clavar semejante trama caso. Chile tiene uno, Perú tiene cero. El rey Arturo lo hizo a los 21 minutos del primer tiempo. Tenemos 35 minutos de cobroviso en la primera parte. Ataca Chile, va por la banda derecha, la van cambiando, la cambia toda. Mora va por la derecha, va a levantar la pelota. Orellana le pasa a Isla Beto, el centro. Mora con golpe de cabeza, Vidal, gol, gol, gol. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. El rey Arturo, el rey Arturo Vidal, el rey Arturo Vidal. Otra vez usted, la gran figura del partido. Primero clavó un pelotón impresionante al ángulo izquierdo del arquero Gallese. Ahora en una pelota de centro del jugador Arellana por la derecha. Metió el envío buscando, busca el envío que vino. Desde atrás buscando a Fabián Mora con golpe de cabeza que no pudo en el tastaz. La pelota pegó en la espalda de Luis Edvincula. Así llegó el vivo del rey, el vivo de Arturo Vidal para que chi, chi, chi. Chile marque el segundo, el segundo gol del partido. Ha venido el segundo del rey Arturo Vidal tiene dos. Dos tiene Chile, cero tiene el equipo peruano. Lo hizo el rey, sí, el rey Arturo. 35 minutos del primer tiempo.